¡Echa! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, hermano? Un saludo a ti y a tu audiencia. Excelente, excelente directa hoy. Bueno, como todos los días. Gracias, hermano. Un placer verte de nuevo. Sí, hermano, aquí estamos. Oye, menú, venía a comentarte solamente del filme. Ayer lo pude ver de manera legítima porque compré los tickets en el Festival de Cine de Miami y tan pronto me lo enviaron. Se agotaron el mismo día, pero yo logré comprarlo. Y también de manera ilegítima, debo decirte. O sea, ya por la noche en el Facebook tú podías ver que se había creado esta página de YouTube que se podía distribuir por diferentes mías. Yo le dije a las personas, eso no está bien. Pues eso está incurriendo en un... Estamos trabajando contra la película. Pero bueno, me di cuenta que ya Juan Manuel Cao y Lilo pues lo sabían y que estaban tratando de que no se distribuiera de esa manera la película. O sea, tenemos nosotros todo lo que le sobra a otras nacionalidades, incluidos los judíos, contra que es difícil la idea de saber que un segundo en pantalla tú tienes que pagar desde los refrescos hasta los salarios de todo el mundo, hasta el chofer, hasta el que pintó las cejas de un personaje. Y todo eso es dinero y dinero y dinero. Y este es el momento de que la película puede recoger eso para próximas producciones incluso y para fomentar el arte en Miami. Pero Eliezer, para no robar mucho show, lo que quería decirte, bueno, no sé si tú la pudiste ver. La película esta, ya yo escribí para el Diario de Cuba, va a significar realmente, puede ser un renacer, un renacer de la cinematografía en Miami, sobre todo de tema Cuba y sobre todo el tema de memoria histórica. Todos esos temas que son tan de la izquierda en Europa, yo creo que nos toca a los cubanos ahora, 2021, ese renacer de la memoria histórica. Yo le llamo las víctimas invisibles de la utopía, no porque hayan sido realmente invisibles, sino porque nosotros, mi generación, otras generaciones, pues estábamos simplemente en las escuelas primarias, cantando el himno nacional y saludando a Guillén Bantroy y no teníamos ni la más remota idea y ni queríamos tenerla tampoco. Nuestras familias nos protegieron muchas veces de esas narrativas y contras narrativas contra el totalitarismo que no nos importaba. Yo creo que es la hora, al menos para las próximas generaciones, de que se valore la dimensión moral de estos hombres y mujeres que ya con la guerra perdida, con la guerra perdida, todavía siguieron armando una guerra y sembrando para un futuro civil, inclusive con Cuba, desde las prisiones de catrismo. Y ahí se incluye el preso, los presos más largos de la historia moderna de Latinoamérica y del mundo, incluido el preso negro afro-cubano, afro-cubano, como le quieran llamar, el preso negro de más larga estancia en una prisión de una dictadura. No fue Nelson Mandela. Olvídense de Nelson Mandela y de la casa de Winnie Mandela y todo eso. Ese preso cubano es un hombre cubano que, bueno, de alguna manera se representa por el personaje de Von Cohen y otro también, pero son historias hundidas, hundidas en el olvido. Y por favor, compren la película, si se puede crear una donación, un fondo de donación, de reparación, que pueda apoyar a la memorialización de los plantados, pero también al arte cinematográfico en Cuba, hermano. En tu caso es muy interesante, Orlando, que hables de esta manera, porque tú no eres la persona que estaba más divorciada de la historia, de los conceptos, de las lecturas. Eres una persona que está clara o de lo que es el comunismo. Eres un activista pro derechos humanos. Sin embargo, estás revelando que en ti la película tuvo un impacto. Imagínate en la persona que no tiene la información que tú tienes, que no ha viajado a los países donde tú has viajado. Imagínate a mi abuela. O sea, yo cada día estoy como más... Yo no la he visto. Entonces cada vez que la gente me habla, yo tengo un deseo tan grande que llegue el día 18, que es que yo la voy a ver. Pero en ti en particular, ¿qué detalle? No es contarla, pero ¿qué se te puede contar nuevo a ti? Eso es lo otro, Eliezer. Brevemente, hay varios libros que se han escrito de testimonios de los plantados. Escrito como pudieron escribirlo, como mejor o como peor, porque los intelectuales cubanos no escriben sobre los plantados, ¿verdad? Y ahí está la primera gran indolencia y de la miseria de nuestra intelectualidad en la isla. Hay varios libros que se pueden buscar. Yo los había leído. Hay entrevistas. Usted puede poner plantados y se va a encontrar varios documentales hechos como mejor se pudo hacer sobre estos héroes, ¿no? Pero esta película tiene el don del arte, tiene el don de una actuación profesional. El cine es así. Si usted no tiene sangre de buena calidad, falsa sangre para representar un muerto, pues eso es un teleplay de la televisión cubana que va a causar risa y el escarnio del resto del planeta. O sea, en este caso, la película, Eliezer, el momento, infinitos momentos, yo no lo veo, siendo experto en estos temas, no te voy a, no les voy a regalar nada. Es importante, funciona el guión, es importante conservar el secreto del final de la película. Pero hay un momento que los invito a ver, que es el himno La Montaña, una canción que escribió un preso político que falleció ya en Miami, que se llama La Montaña, una canción muy hermosa con ciertas líneas católicas, religiosas un poco, pero que básicamente es, bueno, pues algún día nos volveremos a reunir en la cima de una montaña, probablemente ya muertos, que es lo que está pasando, y allí pues todo va a ser diferente y nos vamos a mirar la cara entre cubanos de una manera diferente entre cubanos. Esa canción llena de esperanza y un momento en que se canta, los presos vienen de la mojonera, mojonera significa una zanja donde los mojones van, ¿verdad? Hay que decir la palabra tal como la dicen en la película The Fetal Cesspool, es la traducción que usan, y pues en esa mojonera muchos cubanos tuvieron que limpiar con sus manos, algunos con su vez obtuvieron bacterias que les duró de por vida esa infección, y cuando ellos salen de esa mojonera se montan en el camión lleno de mierda, hombres y hombres, en este caso cubanos, llenos de mierda y van cantando esa canción que es un himno a la espiritualidad, a la libertad, y sobre todo a la idea de que Cuba en algún momento tiene que desterrar para siempre el despotismo político, del signo que sea, del signo que sea, en este caso comunista, por una coyuntura histórica, pero del signo que sea. Entonces en ese momento ver a esos hombres cantando una canción que casi que es una canción de domingos en la iglesia con ropita limpia cuando están llenos de mierda y mañana van a estar llenos de mierda de nuevo, los estaban bayoneteando para que entraran ahí, algunos vomitan, pues es conmovedor. Y el último momento, no te lo puedo decir, es el final de la película, un poco, no al final de la película, sino al final de los créditos, un poco a la lista de Schlinder, que lo mismo que pasa en la lista de Schlinder al final, para los que lo recuerden, si no, googleenlo, pues pasa en esta película y entonces vemos que la ficción, que el arte es realmente memoria histórica y entonces hay cosas que yo estaba convencido porque lo había olvidado tal vez o no lo había leído, decía, concho, qué buen recurso, usó Lilo dramáticamente aquí para ficcionalizar un poco esto y después te encuentras a un negro de 80 años diciéndote a mí en Cuba, me decían, la revolución te cortó el rabo porque tú eras un mono y así mismo yo vi personas decirme a mí en Cuba, a mí me han dicho en la estación de policía que la revolución me hizo persona a mí por yo ser negro, eso debiera saberlo el Black Caucus, eso debieran saberlo los demócratas en Washington, yo creo que en tu manifestación tiene que quedar importante eso, cómo la revolución para abolir el racismo, lo que abolió fue las razas, usted no puede declararse negro ni asociarse como negro en Cuba, ni estudiantes ni de ningún tipo de minoría, usted se asocia como militante de una ideología, pero en el momento que usted diga que usted es negro en Cuba y ahora yo estoy estudiando esto para los panteras negras que se exiliaron en Cuba en los 70, usted es un contrarrevolucionario y muchos panteras negras terminaron presos en Cuba y uno de ellos conoció a los plantados, esto es una cosa, me pasó todo en esta semana, Anthony Bryan, autor del libro Hayat o secuestro, se robó un avión, terminó 12 años presos en Cuba porque no quiso colaborar con el régimen y este pantera negro conoció a los plantados y dijo en 12 años ya no confío ni en los americanos de la embajada que vienen a visitarme, solamente confío en estos hombres que vienen del futuro, mira lo que ha dicho un afroamericano en una prisión cubana, estos hombres venían del futuro y así lo deja escrito en su libro y yo creo que esta película no es del pasado, es de la memoria histórica viene y va del futuro. Oye, sigue, sigue, ¿por qué tú no sigues hablando ahí hasta las 6 o las 7? No, no, hermano. Desde que yo escuché hablando por primera vez, bueno, así disertando porque en Cuba compartimos algún espagueti o alguna pizza en Casa Giovanni o algo así, pero eran cosas más informales, pero una vez nos invitaron a algo que se hace de economía aquí en Miami, el ASCII, Festival ASCII o algo así, y yo tenía algo que decir y le toca a Orlando primero estaba lo mismo y como bien un intelectual disciplinado lo trae y ha escrito y empieza a decir yo cogí mi papelito, lo envolví, lo puse aquí hacia abajo y de verdad que es un deleite escucharte porque sabes narrar las cosas con los recursos correctos y de verdad que te echo de menos. ¿En qué andas? ¿Dónde estás? No, primero que todo el respeto es mutuo. Mi madre te ve todos los días, tienes el don de la comunicación, tienes el don de la visión política. Eso no quiere decir que voy a votar por ti. No, yo sé que los intelectuales son los más difíciles. Ya, ya, ya tú, con tu voto ese es el final nada más para ganar. Pero no quiere decir que no vaya a votar también, ¿ok? Vale. Entonces, lo que quiero decir es que tu programa es muy bueno, es muy importante cuando te alineas con determinadas causas. Esto del hilo que está pasando ahora yo creo que es muy importante también para levantar el debate de que señores una página web, algo que está brindando un servicio, un canal de YouTube de Eliezer Ávila no se hace solamente con la buena voluntad y el talento de Eliezer Ávila y de su equipo de trabajo. No pueden hacerlo, compañeras y compañeros. Necesitan un soporte económico para poder hacerlo. Cuando usted tiene dos o tres o treinta personas en YouTube como yo, pues no lo puedo hacer. Pero cuando tienes dos mil, tres mil, treinta mil como ustedes, como tu canal, como otro, sería tan fácil poder profesionalizar el canal con el apoyo mínimo. A nadie se le está pidiendo diez dólares con el apoyo mínimo y constante de todos los viewers que nos estamos beneficiando de este canal. Así que en ese sentido es una invitación a todos los viewers a contribuir con los canales que ustedes elijan. Nadie tiene que ver Eliezer, pero si ya usted eligió beneficiarse del canal de Eliezer contra, pues, es una gran cosa poder apoyar lo mismo con la película. Y nada, respondiéndote a tu pregunta sigo en Washington University terminando mi doctorado sobre precisamente los extranjeros que viajaron a Cuba, que escribieron libros sobre no solamente las bondades, algunos de ellos fueron muy críticos después sobre la, pero siempre la ilusión de la utopía. Incluso, Eliezer, en las personas que criticaron a la revolución cubana, tú ves todavía como que la revolución cubana vale la pena criticarla por antiutopía, pero costaba un trabajo tremendo entender el horror de la historia. Horror de la historia ocurre en los guetos en Estados Unidos, pero era como que Cuba estaba un poco al margen de ese horror y todo lo terrible que pudiera estar pasando en Latinoamérica, incluidas dictaduras, pues como que Cuba siempre estaba al salvo. Lo que dijo Lilo, la narrativa que todavía está paralizando, yo me voy a encargar personalmente de ello, no se piense que es una amenaza, yo me voy a encargar personalmente de replicarle a los organizadores y directivos del Festival de Cine de Miami, ya lo hice una vez con el Festival de Cine que se llama De La Habana en Nueva York que censuraron la película de Andrés, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de qué cosa y Andrés, yo escribí sobre esa película. Santa y Andrés. Santa, Santa y Andrés, me venía otro nombre, no quería decirlo mal, Santa y Andrés, pues al final la dejaron correr porque hubo unas protestas, pero era como un miedo, como que van a salir de Lexington los funcionarios cubanos en Nueva York y nos van a cerrar el festival, pero así no se puede vivir, ¿entiendes? Y entonces, bueno, esto del Festival de Cine de Miami es lo mismo, una película que critica el castrismo, cuando eso llega a San Francisco le van a decir que es una película de traumatizados, resentida, parcializada, que omite la verdad histórica y eso lo van a decir algunos cubanoamericanos también, Eliezer, porque ya lo dijeron de azúcar amargo, no te quiero decir el nombre, pero varios intelectuales cubanoamericanos, como la palabra intelectual es una maldición casi, pues ya de azúcar amargo, y de otras películas dijeron lo mismo, no vale, no es Hollywood, no es profesional, yo aquí les va a costar trabajo un poco, se van a echar ellos mismos a la basura si son capaces de decir eso, pero yo creo que lo van a decir y ya yo puedo hasta imaginar las cosas, el efectismo, tal vez un poco el efecto dramático de la sangre que lo hay en esta película, pues yo ya estoy imaginándome cómo van a atacar esta película como si fuera una obra efectista que quiere provocar un sentimentalismo y sí, sí vamos a llorar con la película, o sea, no tengan miedo, los grandes machistas y hembristas cubanos, no tengan miedo de llorar porque te rompe el alma, incluso si, te repito, no estás familiarizado con de qué se trata la vida de estas personas que no hay por qué apoyar, te repito, uno podría haber estado en una posición ideológica diferente, pero cuando ves el drama humano, personas instruidas, personas del ejército rebelde, personas que se jugaron la vida contra Batista, es difícil encontrar entre los plantados estos delincuentes y estos bandidos como si se reclutaban muchas veces de las propias prisiones a los represores, personas con educación, con un pensamiento cívico, personas que no toleraban una dictadura como la de Batista en Cuba y lucharon contra ella y murieron contra ella, pues terminaron en los paredones de la muerte y en las piscinas estas de heces fecales para que quedara claro que no tenían lugar en la utopía, son los parias del paraíso, Eliezer. Bueno, yo creo que tú has hecho una presentación de la película, si ya la gente estaba loco por verla, pues ahora va a estar más todavía y bueno, nos vemos en Washington al 20. Nos vemos espiritualmente, estoy en San Luis y no estoy seguro que pueda ir, pero que a veces que había dicho que estabas en Washington. No, disculpa, estoy en Washington University en San Luis, Missouri. Ah, ok, yo digo, en Washington le quedas cerquita ahí. Sí, se estuviera Washington seguro. Oye, un millón de gracias por aparecer, aparece cuando quieras, le avise y aquí te vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Gracias, Orlando. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.